Hola amigos, soy Oscar Osorio Casal y en el día de hoy vamos a tratar el tema del bambú, la cañaza o la guadua. Preparémonos para el futuro. El agro ahora. Con Oscar Osorio Casal. Realmente para mí es motivo de satisfacción hoy entablar esta entrevista o esta conversación con una persona que a mi juicio, pues lo conozco hace muchos años como un gran profesional, un ingeniero agrónomo fitotecnista que tiene una especialidad en suelos, que no fue mi mentor cuando trabajamos en el Mida porque estábamos en distintas direcciones, pero pues llegué en un momento de mi vida a valorar las actuaciones de él cuando estuvo en el Mida, cuando estuvo en el IDIAP, y yo me refiero al ingeniero Rolando Sánchez Díez. Para mí es una de las personas que más conoce sobre el tema de la guadua o el tema del bambú. Ha hecho escritos, tiene plantaciones, parte de las cosas que vamos a ver en su pequeña finca de casi dos hectáreas, es cómo él ha hecho con el tema del bambú, cómo ha llegado al tema de poder producir casas, muebles y utilizarlo, porque la verdad es que nosotros mismos no hemos podido tener el valor o el conocimiento de lo que es y de lo que representa el bambú para los ganaderos, para los agricultores, para el medio ambiente. Así es que realmente yo quiero presentarles hoy al ingeniero Rolando Sánchez Díez. Ingeniero, bienvenido al programa El Agro Ahora. Como no, muchas gracias amigo Oscar. Aquí estamos compartiendo con usted esta tierra donde viví muchos años también. Bienvenido, pero hoy yo quiero tocar el tema del bambú. Hay un tabú sobre eso. Yo lo conozco, por ejemplo, que es una fuente de reservorio de agua y que es buena para todos los que tienen lagos, minirepresas, de sembrarlo, pero no le tenemos la importancia, no le conocemos la importancia, que usted sí lo conoce, porque aparte de eso el ingeniero Rolando pertenece y tiene una ONG y se ha ganado algunos premios internacionales y está participando a nivel internacional en programas dedicados al bambú. Bueno, realmente el conocer el bambú, hoy día me siento satisfecho porque además de un legado que hacemos al ambiente, es parte de nuestra vida, porque el bambú es salud. Mucha gente no sabe la importancia que tiene, no solo porque va a conservar las cuencas, los ríos y las aguas, sino que los filipinos le llaman el árbol de la vida y yo no sabía por qué, porque él almacena agua en sus canículos y lo aporta al suelo. ¿Cuándo lo aporta? Cuando al suelo le falta agua, en la época de sequía. Ok. Lo mantiene dentro de los canículos y también se usa para el metabolismo y se evapora de ahí. Entonces el bambú es un árbol reservorio del agua y el agua es vida, el H2O, sin esto no podemos vivir. Y eso para mí fue significativo. Yo comencé a tener conocimiento en el año 98, un colombiano amigo nuestro, Fabio Díaz, y él me entusiasmó. Mi primer proyecto fue en la finca La Cotorra, que me orientó el padre Crestar Durán, que fue un campesino muy precarista en el área de la cuenca del canal. Ahí tuvimos unas 15 hectáreas que sembramos y fue auspiciado por Natura, la funda de Natura en el sector. Y seguimos con otro proyecto en Salamanca con asentamientos campesinos y ahí también ayudamos a esa gente que hicieron un rancho en la primera vez, porque hacíamos eso con el asesoramiento de ese amigo colombiano. También hicieron alguna artesanía. Obviamente después nos seguimos ya en esto, porque muchas veces los proyectos comenzan dos años y quien le da seguimiento, la institución no garantiza eso. Entonces trabajamos así a nosotros con una finca que se llama Bambusa, en Calzalabia, en la cuenca del canal, donde tenemos socios, ahí como Aníbal Fossati, Jorge Pizerno, la ingeniera Fanny, y el ingeniero Gabriel Saemalo, con problemas de salud, pero siempre estuvo apoyando. Y ahí tuvimos varios años. Yo luego compré una finca, años después, en el año 2008, en el año 2009 comencé a sembrar, y ahí tengo más de 10 años de tener la finca Rodaiza de 1.8 hectáreas. Y ahí estoy con una serie de actividades. Nuestra trayectoria ha sido para dar amor al ambiente, conservar los suelos y aguas primero, y sobre todo también el futuro que tiene, porque el bambú se reproduce por sí solo. Pero, pero ingeniero, ¿por qué si es un cultivo tan noble, y que es vida, o que da vida, ¿por qué no ha habido una campaña de arborización de esto, por ejemplo, para los ganaderos de este país, sobre todo la cuenca, el arco seco? Bueno, yo creo que ha habido un poco de apatía, porque estamos inducidos por varias cosas. Primero, Panamá es la estructura de acero y cemento. Ok. Se ve en nuestro país cuando la gente diga que es maravilloso. Entonces, hay una cuenca del canal con muchos árboles, pero cada día se está interviniendo más. Y eso es peligroso, porque puede afectar las aguas del canal. Y el bambú es una alternativa, porque muchos, dentro del área de la cuenca, tengo que decirlo, es una cuestión de crítica, no han visualizado el significado. ¿Qué significa? Por ejemplo, el lago Madre, el lago de la Juela, Madre se llama Vanta, la Juela, tiene problemas serios de erosión, se está sedimentando, crece en maleza, y el bambú es una fuente también de mantener el agua, pero más que todo, de controlar la maleza y la erosión. Ok. Porque el bambú amarra el suelo, evita que vaya arrastrándose, lo que es correctía, hacia la parte interna del agua. Entonces, eso es importante verlo. Pero, por ejemplo, yo viví muchos años en Chiriquí, en Volcán, y me acuerdo cuando fui presidente de la Feria de Tierras Altas, en el año 78, 79, 80, y todas las ferias del país siempre se hacen los ranchos con bambú, y había que cosechar y pagaba no sé cuánto por cortar estos bambú. Cuando hablamos de bambú, nos referimos a ese verde que vemos, pero también hay un bambú amarillo. Entonces, son diferentes especies. ¿De cuál estamos hablando, básicamente? ¿Cómo no? Bueno, imagínense, hay 1.400 especies en el mundo. ¡Wow! De las cuales Asia tiene 800, y en América hay aproximadamente 600. Hay varios géneros y varias especies. Géneros dentro de la familia vienen los géneros y después vienen las especies. Es importante que se sepa que estamos trabajando con la aguada como un gíneo. Pero hay varias especies dentro de la aguada, la especie angustifolia, que es la que yo estoy desarrollando, y un área inclusive de clima del arco seco, que no es el área ideal para esta especie. Y llama la atención porque yo no tenía otra alternativa, es la única pica que tengo, y me cuide no tener más, sobre todo porque era funcionario anteriormente. Y me quedé con esa piquita de complejo. Y realmente es interesante ver que cómo he podido lograr mantener ese cultivo y que a 10 años ya yo puedo cosechar. Ok. De 3 pulgadas o más. Y es porque... O sea, estamos hablando de que se siembra hasta que ya se puede cosechar 8 a 10 años. Sí, te va dando a los 6, 7 años, pero no la vara comercial, digamos. Hay diferentes tipos. Porque el bambú tiene algo, que sus raíces van moviendo cada vez más, retollos, como lo llamamos. Y en uno de esos casos, yo pude darme cuenta que ese clima no es el ideal y tuve que meterle riego suplementario. Claro. Ese iba a ser otra pregunta, que pude ver en su finca que existía riego suplementario, porque si no, pues no iba a pegar y el crecimiento no iba a ser igual. Sí, el suple, pero el riego no era para que se mantuviera, porque meterle un riego para que se mantenga igual es muy costoso. Pero ahí se puede, en ciertos años, ya uno puede ver que se mantiene la finca sostenible. Eso significa que la finca ya no va a tener problemas. Aún a pesar de haber sembrado el año pasado un bambú en otra parte de la finca, y se ha mantenido, pasó el verano, increíble la agua como recinto. Pero es importante también saber que la temperatura también afecta, porque si tú tienes una alta temperatura, también super. El aguado, en el caso, es para el clima más fresco, lo que tienes en Chiriquina. Es correcto. Igual la cantidad de agua, lluvia, es importante. Son dos aspectos. El suelo, sí, que sea permeable, es el único bubú. Pero él mejora el suelo. Claro. El suelo nuestro es un suelo franco arenoso o areno francoso. Porque ahí hubiese un trabajo de investigación que lo presentamos en uno de los eventos que tuvimos al día de la Semana de Papú. ¿Cuál es el trabajo? Demostrar que en un área donde se siembra cultivos temporales como yucra y maíz después de 10 años y acá en la finca, con 10 años de bambú, caramba, pudimos ver que el aumento de la materia orgánica fue el doble. Ese trabajo se hizo con el doctor Villarreal. Es un tremendo experto en fertilizar. Y sobre todo, pudimos demostrar que duplicó la materia orgánica y mejoró la textura y estructura de arenos francos base a arenos francos arenos. Y también... Si yo soy un pequeño productor o un pequeño ganadero y quiero iniciar un proyecto de naturaleza, ¿qué pasos tengo que hacer para poder tener una plantación de bambú? Bueno, hay dos áreas. La área agrícola que se puede hacer en un área específicamente para sembrar. Se da las distancias adecuadas, se recomienda 6x6 hasta 7x7 para que haga agroforestería por un año. Porque el bambú es pobato. Va cerrando. Ahora, lo importante es si va para la ganadería, tiene que tener cuidado solamente de que el ganado no se coma la soja para depolear el primer año. Ya por el segundo año ya las espinas no van a dejar, al ganado no lo va a atacar. Porque en la hoja es saludable. Se ha demostrado que la hoja de bambú ayuda al cuerpo, a la salud. Imagínense, eso lo van a descubrir últimamente en los elementos que hemos tenido. Sobre todo es un antioxidante y tiene muchos elementos minerales saludables. Entonces nosotros iniciaríamos con un pequeño vivero que es la base fundamental de esto para la finca. Porque de ahí obtenemos la semilla. ¿O dónde podemos buscar la semilla? Bueno, esta semilla es difícil si es por semilla. El bambú, en el caso de la hoja, demora 50 años o más. Hay poco conocimiento porque uno tiene hay un tiempo definido. A veces se mantiene más, a veces se mantiene menos tiempo. Pero es difícil recolectar semillas. Se trabaja por los hijos. Es lo que hago yo en los semilleros. Siembro bolsas, la tierra, le introduzco los plantos, los plantositos, los frotes y ahí se multiplica para después extraer la raíz. Eso fue algo que vimos en la finca que de una bolsita esa bolsita podía tener ¿cuántos meses? Hay de diferente, hay de tres, después de tres meses ya uno puede. Y la sacábamos y de una bolsita se podían sacar hasta cinco hijos. No, y hasta diez o dos. Hasta diez. Cogí una de menor, pero el promedio puede estar entre ocho a diez. Siempre y cuando uno le da buen manejo. Claro. Siebre, sobre todo, agua y limpieza. Una vez que lo siembras, ¿cuál es el siguiente proceso? Bueno, una vez que se saca de la bolsa, de la bolsa, claro, la tierra, se saca todo, se lleva cada una de los felinos o hijos, son hijos, no son felinos. Y se llevan a otra bolsa y después de tres, cuatro meses se siembra en el terreno. Se siembra ya el terreno. Se saca la bolsa y a la distancia. Ahora, para el caso de los ganaderos y esta preocupación, es muy importante que igual que la mayoría de los casos, se siembra cerca de los caos, porque el bambú ayuda a restituir la mayor cantidad de agua y la calidad. Yo no sabía eso de la calidad. Se han hecho trabajo, estudios, en otros países, en México, y se ha podido descubrir que mejora la calidad, no tanto para beberla, sino para la distancia industrial, que es uno de los programas que tenemos aquí que usamos el agua por el caso. Además, sirve para llevar el agua por los ganaderos. O sea, esa es la etapa de siembra, después viene el crecimiento, hay trabajo de fertilización. ¿Cómo no? En ese tema hemos estado... Yo el bambú le hice un abono de los tres, cuatro primeros años, sobre todo después del primer año que le hubo algo químico para el bambú, y los siguientes años fue algo orgánico. Orgánico. No me refiero a la gallinaza o el abono de estiércol, cada vez que a seco, porque si está muy humedo afecta, que hay problemas en el suelo, infectación de insectos, una vez que pase esto y se le hace los cinco o seis primeros meses, ¿cuándo podemos decir ya prácticamente va a... ya esto continúa solo, apoyado con algo de fertirriego o de riego? Sí, ya después de quinto o sexto año yo no me abonaba. Estamos hablando de que ahora mismo tiene dieta y las hojas las que van cayendo al suelo y le van formando humus. Le van descomponiendo en un proceso. para que la materia orgánica que es lo más importante pueda ayudar al desarrollo. Y el bambú se pone verde con este mismo material y la niña que es el agua. Usted puede ver el color que tiene ahora. En el verano se pone casi amarillento. Falta de agua. ¡Oh! Eso es muy importante y la descomposición es más lenta. Ahora, en el área de arco seco que es clima muy fuerte, la descomposición es más rápida porque esta es una ley de la descomposición que a medida que hay más calor se descompone más rápido y en el lugar fresco con la mejor temperatura es más lenta la descomposición de la descomposición de la descomposición de la descomposición pero ahí no se hace muy rápido porque las hojas le cubren y le dan sombra una vez que tengamos eso bueno si lo hacemos con fines maderables entonces podríamos pensar que al cabo del octavo o el décimo año pudiésemos emplear esto ¿para qué? para sistemas de construcción de muebles construcción de casa lo que yo vi esta casa que básicamente se hizo con un premio del Senacid y se está tratando de hacer que lleve las paredes incluso el techo mezclado bien con zinc o bien con adobe ¿no? pero al final del camino creo que estuvimos hablando de que una casa para el sector rural de esto puede puede costar un 40 50% de lo que cuesta una casa normal de cemento con techo ¿no? vamos a aclarar una cosa la construcción de la vivienda en la pica rodadita fue hecha con recursos muestros la que se hizo por Senacid fue Bambusa que hicimos una galera muy gigante un proyecto de producción de refrucción de bambus ese material ha servido para multiplicar y que se lleve a la pica es correcto de ahí se traba de Colombia los primeros siempre los brotes pues estamos certificados porque si yo voy a tomar brotes de allá de Chiripí de Guadalajara para arriba hay un nuevo bambus pero no le dan el manejo ese bambus yo no puedo traer ese milla porque nosotros tenemos protocolos que se hizo de investigación completo pero si pudiésemos hablar de proyectos comercial ¿cuántas hectáreas tenemos en Panamá? buena pregunta el problema es que Panamá no tiene un mille hectáreas es la mayor preocupación y yo presento dos proyectos en Panamá y no fueron aprobados fue un periodo en que estaban haciendo la construcción de edificios y había limitaciones y bueno me encontraron una coma algo ahí que no la aprobaron dos veces y también en ese periodo también el ideal presentó varios proyectos y tuvieron limitaciones lastimosamente estamos hablando de 2008 y 2005 yo no seguí presentando más proyectos y en otras situaciones y hemos tenido esta limitación de que yo he venido trabajando en la finca haciendo capacitación para poder mantenerla y efectivamente que no es fácil sobre todo en la pandemia pero si hemos ido poco a poco mejorando la finca y tenemos en la parte de inmunización tenemos dos tinas se puede ver ahí dos tinas donde se cosecha el menguante se deja el bambú unas dos semanas mínimo una semana ahí que lo hemos dejado se trae se inmuniza se rompen los canicus con una varilla de hierro luego se introduce con una solución de ácido y borax lo que el ingeniero habla es que una vez que uno corte la vara de cañaza que puede medir cinco metros seis metros se inmuniza ¿cómo se inmunizan? se tiran en unas tinas con una solución a base de borax y ácido bórico y se deja por un periodo de equis ahí para inmunizar esa madera y preservarla he conocido de maderas que tienen ¿cuántos años? ahí tienen tres, cuatro y siete guardadas y de casas que se han hecho ah no bueno la mía tiene ocho y en Panamá no sé cuántas más pero anteriormente y es un tema que hay que investigar ahora buena la pregunta que deberíamos ver no solo el ácido bórico porque es un producto internacional que se tiene que casi obligadamente para exportar correcto aprobado por la comunidad internacional sobre todo los chiles y fui allá y nos dijeron eso entonces yo tenía que usarlo pero yo sí creo que podemos buscar otra alternativa es más un ingeniero que es de agua dulce Bolívar que él usó agua de mar de la salina y él está ahí en el privato que tiene un centro de mi ambiente y me llamó la atención porque el medio que lo que hizo una estructura se mantiene la sal también es un buen que tiene todos minerales la sal tiene muchas cosas lo hemos hablado aquí en el programa pero pero me llama la atención que por ejemplo proyectos como este que da vida que sirven para la ganadería que sirven para proyectos de reforestación de las cuencas de los reservorios nuestro vecino aquí al lado Colombia es el país más avanzado en tema del aguado sí señor y ahí donde yo he aprendido más yo tengo muchos diplomas de Colombia que he tenido la suerte de ir allá y ha sido pues y cuántas hectáreas tiene Colombia bueno Colombia sí habla de 52 mil wow pero la mayor parte es natural ok no llegan de siembras personales individuales creo que habla de 5 mil o algo así no es que mucha gente ha sembrado porque es que era natural ok por el tipo de condiciones agroclimáticas el bambú es natural ahí el bambú es el mioceno al final del mioceno se retorna y pelea con el helecho de dónde es originario bueno hay originario de América el medio del aguado es originario de América y también del ácido hay una cantidad de especies que no es mi especial a la tazomía pero es de historia aquí estamos hablando de que hay especies de filustáquios que está allá en el terrojuntas que es un bambú muy fino para hacer el trabajo de la teta y también tenemos que el ander de Hitorcálamo que allí decidimos una conversatorio en Colombia que es una de las especies también muy buena para construcción hay mucha y también a la bambusa la bambusa vulgaris pero no la la vitata que es la amarilla ese es el nombre de la maría vitata esta amarilla es muy bonita tiene padorno pero no buena para construcción yo la he visto mucho en proyectos donde se lleva agua como una conducción de agua lo he visto en muebles lo vi en su finca como usted logró hacer las estructuras la casa las paredes de eso y que después se le puede tirar en vez de cemento la doble bueno en la casa fue construida así se hace los módulos afuera se le pone después el barro con escuché con un alambre de gallina y eso se amarra ahí y después de eso se le pasa como un equipo de albañera y finalmente yo le puse una capita de cemento a alguna parte sobre todo afuera adentro lo puede dar que se vea el baño porque no le está cayendo no está pegando mucha humedad el sol entonces eso eso le da belleza y sobre todo para mí la casa tiene algo muy bueno la temperatura usted se mete en una casa adentro y son 5 grados pueden ver la temperatura afuera y eso que tiene el techo de Jalip si tuviera un techo dado la que hice que es la que quiero construir para un proyecto que vamos a desarrollar a continuar con mi ambiente que ya nos aprobaron la adenda y gracias a Dios porque hemos estado parado un año por esto de la pandemia y vamos a continuar esperamos que en marzo para seguir construyendo dos cabañas que van a ser utilizadas para investigación y capacitación y agroturismo porque mi finca tiene un valor agregado que está en un área turística San Carlos hay tantas cosas que podemos hacer ingeniero y yo realmente me complace traer al experto aquí porque de eso se trata de docencia cualquiera que quiera localizar al ingeniero Rolando Sánchez 10 a este teléfono que aparece en pantalla o este es el correo también que lo pueden localizar porque justamente se trata de hacer proyectos que funcionen y que sirvan para el medio ambiente para la ganadería para proyectos comerciales porque ustedes también tienen un vivero dentro de la finca donde provee semillas para para hay personas que ya se están motivando me alegro con toda la pandemia y llegan a comprar muchos plantones usted pudo ver que hay plantones que ya tienen más de un metro y medio porque yo lo prohíbe en la época que se hubo la pandemia y no han podido salir de ellos pero esos plantones se pueden temprar hay personas que me han comprado plantones en un metro que hacen un mollo más profundo y después que haya algunos le pueden botar parte de la parte vegetativa arriba para compensar con la raíz de abajo para que no estén tan profundos y desarrollan bien pero lo más importante es crear conciencia para que este babú siga ayudando a este problema de la deforestación que estamos como enfermos cada día destruyendo para construir con madera cuando el babú es la alternativa porque se ha demostrado que se llama acero vegetal porque la fibra es tan fuerte como el acero increíble cortar eso no es fácil entonces hay que tener equipo especial en unas circulares porque es muy fuerte muy duro es resistente es flexible entonces hay una anécdota que dice Kala que uno debe ser como el babú el hombre que el babú tiene la ventaja de que se mueve con los vientos y se cae al suelo pero se levanta y así mismo debe ser el hombre y también debe ser humilde como su raíz que tiene tener valores para poder mantenerse firme en el suelo humilde al moverse y levantarse y firme en sus valores y principios así es las raíces que son rizomas y estos rizomas son los que dan la fuerza al babú para mantenerse firme entonces yo creo que esto es una anécdota que damos porque por eso que estoy enamorado del babú porque tengo que mantener mis principios como él claro no estuviera en este sector bueno realmente ingeniero para nosotros ha sido motivo de satisfacción el tenerlo aquí hablándonos un poquito de la guadua del bambú de la cañaza como lo conocemos y de que este proyecto puede ser un proyecto líder para trabajar en Panamá a nivel de los gremios ganaderos los empresarios porque creo que aprendemos mucho del bambú ya finalmente y enero sus últimas palabras bueno lo último que quiero decir el cambio climático eso no podemos darlo el bambú ha demostrado ser primer lugar en captura de carbono exacto y que significa eso hay estudios que hablan 200 pero va hasta 400 toneladas por hectárea entiendo depende del tamaño el desarrollo de ese bambú que pueda capturar el carbono y para los ganaderos le digo que le va a ayudar porque el gas metano que se produce por el cierre eso lo recoge después se transforma allá y lo recoge y lo va a almacenar en cada una de las varas eso significa que las varas de bambú tienen guardado carbono y cuando usted construye eso está manteniendo el ambiente sano y está guardando un carbono que en vez de ir para el ambiente para dañar al hombre está ahí me quedo con eso realmente que es un cultivo que es vida que beneficia al medio ambiente y nos beneficia a todos hoy pues estuvimos con el ingeniero Rolando Sánchez Díez y este fue un programa dedicado a el tema de la guagua o del bambú soy Oscar Osorio Casal y espero les haya gustado el programa en el día de hoy preparémonos para el futuro el agro ahora con Oscar Osorio Casal y y y y y y y y